transmitir las fotos, los archivos, se ha desconfigurado. Ya, ya, ya. Es importante saber para ver cómo puedo ayudarte en ese aspecto. Hola, Steven. Ya lo vi, tu croissant. Está muy bien. Sí, profesor Luis, gracias. Sí, lo vi perfeccionado. La pasa, profesor Luis. La pasa, profesor Luis. Tiene la pasa, tiene la capa, profesor Luis. Se ve que tiene hojaldre. Ajá. Ah, has trabajado con hojaldre. Sí, profesor Luis, sí lo puede ver, profesor Luis. Mira, la capa. Ahí está, sí, sí. Sí puede ver, profesor Luis, ahí se ve, profesor, las capas. Se ve las capitas ahí. La capa, se ve bastantes capas ahí. Ahí está enrollado. Ahí están las capas, ¿no? Las varias capas que tiene. Sí, profesor Luis, se lo puede ver ahí. A ver, para, active su cámara para tomar el croissant, para tomar foto de tu croissant. Este es el profesor Luis, foto. A ver, profesor Luis, si puede ver un perro. Está, profesor Luis, el croissant. Ah, el croissant, ajá, ese. Le he puesto encima la... Sí, profesor Luis, sí, profesor Luis, chocolate ya... Chocolate ya bañado ya, para que sea más rico. Petitoso, más que todo. Sí, se nota muy, muy jornadito. Encima de los cubiertos de manjar encima, ¿no? El manjar siempre tiene que quedar adentro, nada más. Es chocolate, profesor Luis, chocolate bitter, es profesor Luis, para que seque. Ah, es chocolate. Es chocolate bitter, es chocolate bitter. Ah, ya, ya, es chocolate bitter, ay, ya, ya. Esto acá, profesor Luis, se seca, nomás, va nomás al frío un toque y esto acá se seca. Ah, ya, lo has decorado, entonces. Sí, profesor Luis, sí. Profesor Luis, también. Y ya, quiero preguntarte, ¿qué porcentaje de margarina hojaldre has incorporado para los 150 gramos de harina? ¿Cuánto de margarina hojaldre? Margarina hojaldre es 125, profesor Luis, 125. Ah, ese es 50%. Ahora tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Cuánto más margarina hojaldre utilizas, tu croissant va a ser más alto. En la margarina hojaldre es como el polvo de hornear. En los pasteles hojaldrados hace que se eleve, hace que se eleve la masa. Si tú utilizas 60, 70, 80% más margarina, tu croissant va a ser alto o cualquier otro producto va a ser alto. Yo, en las prácticas, he puesto solamente 50%, o sea, la mitad de 250 gramos de harina, la mitad de 125 gramos, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo? Es 125 gramos, es 50%. Solo para economizar. Yo les dije, si ustedes tienen posibilidades, aumenten su margarina hojaldre a 60%, a 150 gramos. 150 gramos es 60% de 250 gramos de harina. Con 150 gramos de hojaldre, tu croissant, tu masa, siempre va a salir alto. Cualquier otra masa va a ser más alto, se va a elevar. O sea, si utilizas 170 gramos, más todavía. Pero es suficiente con 150 gramos para que el costo no te salga tan alto. Trabajar con 150 gramos de margarina hojaldre, para la próxima, te va a salir más elevado, más altito. Ya, profesor Luis, gracias, profesor Luis, por el consejo. Ajá. En pastelerías trabajamos con 80% de margarina hojaldre. Pero como yo sé que esa margarina está escaso y está caro, yo les puse poco porcentaje nomás, pues. Por eso les decía, si tienen posibilidad, incorporen 150 gramos. O sea, 60%. Por eso en las pastelerías, cuando ves, los pasteles de pasta hojaldre están altos, porque han echado bastante porcentaje de margarina hojaldre. Sí, profesor Luis, justamente soy profesor Luis, pero es mantequilla, profesor Luis, mantequilla en kilo, profesor Luis, que está a dos kilos, está a 20 soles, está. Es una barra, nomás una barra. Para mí, para mí, para mí está un costo muy alto y a la vez que es accesible, profesor Luis. Ah. Así es. Pero para lo demás creo que es un costo muy alto, porque son dos kilos y eso, y eso es alto que se acaba. Está caro, por eso, como está caro, yo les decía, pues, que, bueno, empiecen con 50%, para que se den cuenta, con 50%, o sea, 125 gramos de margarina hojaldre, sale un poco bajito. Si le aumentas a 150 gramos de margarina hojaldre, va a salir un poco más alto. Si le aumentas a 175 gramos, más alto. Cuanto más margarina hojaldre, más alto va a salir. Pero, lógicamente, va a costar más caro, pues, ¿no? El precio va a ser más caro, el precio del producto. Es para que sepas, nomás, para que sepas, pues, ya cuando tengas lo harás, no es obligatorio. Cuanto más margarina, más elevación tiene el pastel. Sí, profesor Luis, es para que yo sepa, profesor Luis, ya, o sea, cuando vaya a trabajar, profesor Luis, eso es una paselería, una paselería ya. Ah, claro, ahí para que aplique. Claro. Ya es lo que usted me dice, ya lo aplico, pues. Claro, como es nuestra práctica. Yo mismo lo hago el panero. Ya yo mismo ya agarro la masa y le pongo lo que es, este. Como nuestra práctica, claro. Pero, para que sepan, nada más les digo, pues, eso. Sí, profesor Luis, gracias, profesor Luis, por el consejo, gracias. Ajá. Muy bien, Steven. ¿Cómo estás utilizando el Classroom? ¿Sabes subir tus trabajos? Sí, profesor Luis, está bien, profesor Luis, todo. He visto mis notas, este, los módulos que vienen, este, las tortas que vienen más adelante. Mañana viene la torta Selva Negra, que está, que se ve bueno y con ganas de hacerlo. Ah, ya. Entonces, ¿sabes subir tus tareas al Classroom, sí? Sí, profesor Luis. Voy a enviar un tutorial para que se guíen cómo subir los trabajos al Classroom. Es lo que está pidiendo la directora. Los mismos alumnos aprendan a subir sus trabajos al Classroom. En Classroom hay una opción. Hay dos pestañas. Una, tareas pendientes y otras tareas completadas. Lo que tienen que hacer es presionar en tareas pendientes el tema, el tema que encuentran, por ejemplo, que sea elaboración de croissant. Ahí, y cuando haya elaboración de croissant, abajito va a haber una, como una flechita que indica para arriba. Eso la sube. Presionan y presionan en marcar como tarea completada. Ahí. Y luego aceptan marcar como tarea completada o cancelar. Marcan como tarea completada. Ahí ya se subió al Classroom, ya. Su tarea ya se subió al Classroom. Repiten nuevamente con otro tema. Con el proyecto, con otro proyecto. Todos los proyectos que están en tareas pendientes, tienen que pasar a tareas completadas. Ahí recién se van a mostrar sus tareas como que ustedes mismos lo han subido. Van a practicar eso y voy a enviar un tutorial. Ahí como lo estoy presionando en la... Están observando en la pantalla. A ver, están observando. A ver, por ejemplo, alfajores de maicena. Presionan y abajo hay una flechita, ¿ves? Suben y dice marcar como tarea completada. Presionan ahí, color letra roja. Luego hay dos opciones. Marcar como tarea completada o cancelar. Marcan como tarea completada. Presionan ahí y ya se subió la tarea al Classroom. Tareas completadas. Esa es la forma de subir los trabajos al Classroom. ¿Algo comprendieron? Siempre vamos a hacer... Cada clase vamos a hacer reforzamiento acerca de Classroom. Después de estos dos reforzamientos que vamos a tener acerca de los panes o panetones, ya vamos a empezar con plan de negocio. La técnica para seleccionar ideas de negocios. Muy bien, Steven. Muy bien por su participación. Siendo las 10, entonces vamos concluyendo. Cualquier comunicación, háganlo por grupo, por un interno. O por interno o por grupo. Profesor. WhatsApp. Profesor. Profesor, una consulta. A ver, Beatriz. Sí, profesor. De acuerdo a lo que ha informado del Classroom, para poner tarea completada, antes se puede editar, es decir, se puede pegar, completar alguna foto de evidencia o así como, tal cual como está, hay que subirlo. Bien, si pueden utilizar sus evidencias, enviar sus evidencias, enviar sus evidencias, muy buenas evidencias que envías Beatriz. Pueden utilizar eso como trabajos para subirlo al Classroom, lo cual se puede apreciar. Ahí van a observar. Ahí van a observar, ¿están observando? Sí. ¿Cómo subir las evidencias? Sí. Ahí, ¿cómo subir las evidencias? Selecciona, por ejemplo, pastelería. Ahí está, selecciona pastelería. Abajo hay opciones. Tablón, trabajo de clases, personas. Presiona el trabajo de clases. Trabajo de clases. Va a aparecer una serie de relación de proyectos que hemos elaborado. Por ejemplo, uno de ellos. Ahí está. Va la sesión número tal, número tal, con sus nombres. Por ejemplo, Beatriz, has elaborado panetón, ¿no? Panetón tradicional. En panadería que has trabajado. Panetón tradicional. Sí, profesor. Ahí está. Entonces, buscas panetón tradicional por ahí. Vamos a buscar. Buscas. Ahí está. Sesión 51. Panetón. Sesión 50, también panetón. Sesión 49, tenemos panetón tradicional. Presionas ahí. Y abajo ves que hay una flechita. Tu trabajo, dice. Y tarea. Tarea asignada. Esa flechita la suben arriba. Y cuando subes arriba, se va. Va a aparecer esa. Esa opción que dice marcar como tarea completada. O sea, tienen que marcar ustedes como tarea completada. Y si desean subir su Joto. Joto de su trabajo final. Presionan añadir archivo adjunto. Ahí está. Con signo más. Donde he presionado yo. Hacer Joto. Donde dice, ven. Hacer Joto. Bajan abajito. Hacer Joto. Presionan hacer Joto. Ahí está. Tomar Joto. Ahí está para la opción de Joto. El Classroom tiene la opción de Joto. Y check. Arriba hay un check y un X. Presionan check. Y. Se va a guardar. Una vez que se guardó. Y hace su. Marcar como tarea completada. Presionan marcar como tarea completada. Dos veces. Abajo también en letra celeste. Y ahí está. Y ahí queda suficiente. Ahí ya queda. Subido los trabajos de Joto a Classroom. Sí. Y ahí está. Pero. 老és. No sé. No sé, no sé, no sé qué. No sé. No sé cuándo. No sé. No sé qué. No sé qué. Aprendiendo del uso de las tecnologías de información y comunicación, las TICs y planes de negocio y emprendimiento. Muy bien, Beatriz. Gracias, profesor Luis. Sí, Steven. Gracias por el consejo. Ah, muy bien, Steven. Muy bien. Pues está prestando por ingresar al aula Classroom, al aula Zoom. Felicitaciones, Steven. Felicitaciones, Beatriz. También se encuentra Janet, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muy bien. A ver, voy a subir al YouTube para que ustedes vean de qué se ha tratado, de qué se ha tratado el día de hoy. En concreto, en síntesis acerca de cómo subir las tareas al Classroom. Su trabajo siempre lo reviso, Janet. Usted sabe usar muy bien el Classroom. Felicitaciones. Felicitaciones. Está con buenas notas. En el tiempo que nos resta, haremos reforzamiento del uso de recursos tecnológicos, reforzamiento de algunos proyectos que desean repetir y también temas relacionados a planes de negocio y emprendimiento. Muy bien, muy bien. Ahí, por ejemplo, tenemos la empanada y empanadita de pollo, con fecha del 23 de octubre, realizado por Janet Medina. Ahí está. Ahí está. Ella la subió al Classroom. Y le ha hecho su comentario. Muy bien. Aguardar. Muy bien, Janet. Entonces, muchas gracias por su participación, estimadas y estimados estudiantes. Así, progresivamente, vamos a estar en comunicación con los temas de recursos tecnológicos, reforzamientos y planes de negocio como emprendimientos también. Muy bien, les deseo que descansen para la siguiente sesión. Ya estén más preparadas y también pongan como propongan qué temas, qué proyectos quieren reforzar. Y eso va a ser importante la opinión que pongan ustedes. El jueves, el jueves próximo, haremos un segundo refuerzo. A partir de ahí, la siguiente sesión ya empezaremos con planes de negocio. Eso es en relación a panadería, pero con pastelería siempre estaremos con proyectos que nos faltan todos los pasteles con masas batidas. Siempre estaremos tratando y nos faltará tiempo para temas de ideas de negocios, planes de negocios y emprendimiento. Muy bien, sobre la finalización de las clases. Steven pregunta sobre la finalización de las clases según la calendarización de nuestra institución. Las actividades finalizan el 21 y 22 de diciembre respectivamente. El 21 de diciembre para pastelería y el 22 de diciembre para panadería. Cae un lunes y el 22 cae un martes. En esa secuencia va a ir finalizando y la clausura va a ser a fines del año, 29 de diciembre creo. Es un día útil. ¿Va a ser virtual profesor Luis? Un día martes. ¿Va a ser virtual profesor? Ah, claro. Para todo eso todavía no nos comunican, pero yo les adelanto según la información que tengo por calendarización. La clausura todavía no está programada, no está, sabemos que serán esas fechas, pero ahora estamos más enfocadas a la última unidad, a planes de negocios y reforzamientos. Y la directora nos está exigiendo trabajar bastante el uso del Classroom, porque el siguiente año se va a intensificar el uso de las tecnologías. Me parece muy bien. Todos los estudiantes tienen que dominar, me dicen que todos los estudiantes tienen que dominar el uso de las tecnologías de Zoom, Classroom, WhatsApp, otros recursos tecnológicos. Y aprender. Ya cuando termina la cuarentena, el aislamiento sanitario, etc., quizá retornamos a presenciales y se van a olvidar los recursos tecnológicos. Entonces, es importante aprovechar esta temporada para aprender los recursos tecnológicos. Me parece muy bien, profesor. Me parece muy bien. A nosotros, como somos personas, ya que trabajamos, somos adultas, nos convienen las clases virtuales, porque presenciales va a ser más difícil. Es casi imposible asistir. Muy bien, Janet, como delegada del grupo, su opinión es importante. Gracias por participar en esta reunión. Gracias, profesor. Gracias, profesor, a usted. Ajá. Mis deseos y muy buenas noches para todos ustedes que están presentes. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, Steven. Hasta mañana, Janet. Hasta mañana, Beatriz. Adiós. Hostos.